¿Cómo ha sido el fin de semana continental? Para toda la eliminatoria porque las irlandesas han estado aquí durante 5 días. Sí, correcto Vicente. Están aquí 5 días, llegaron el jueves, se nos van el martes. Es un trabajo muy intenso porque hay el trabajo previo a la eliminatoria y el trabajo durante la eliminatoria. Durante la eliminatoria estás casi 24 horas a disposición de árbitros, del equipo local, del equipo visitante y para atender y para favorecer que todo vaya en el correcto orden. Entonces es un trabajo que te exige mucha dedicación, que te exige coordinar bien al equipo y sobre todo tener todos los recursos disponibles de alto nivel para que luego la EHF no tenga ninguna queja, que sigamos teniendo el nombre que tiene el club en Europa y que los equipos quieran seguir viniendo aquí a jugar a España, como ha sido este caso. Natalia, ¿cómo te has visto dirigiendo al equipo en competición europea? Bueno, ¿cómo me he visto? Yo más bien he visto como mi equipo hemos salido a jugar un partido complicado por las chicas porque fue el primer partido para ellas en la competición europea. Ha habido muchos nervios, pero yo creo que las chicas han estado manteniendo el equipo, aunque con muchas faltas y errores, pero no han bajado los brazos hasta el último minuto, que por lo menos al final del partido han intentado remontar y vamos a seguir luchando, vamos a seguir entrenando, trabajando sobre los errores y creciendo juntas. Independientemente de lo que haya pasado en la eliminatoria, Santi, el nivel de nuestra liga cada año es un poco menor, ¿no? Y este año todavía con las 27 balonmanistas españolas que han salido al extranjero, pues más todavía. Es cierto que el nivel se ha equilibrado entre todos los equipos, pero no nos vamos a quedar con la pérdida, sino con la oportunidad que supone para la gente joven el dar el salto. Si ha ido gente de España, cierto. ¿Por qué? Pues todos lo conocemos, motivos económicos. Entonces, lógicamente cada jugadora busca asegurarse del salario, igual que tú y yo buscamos cobrar un poquito más en nuestra empresa, o al menos cobrar a fin de mes. Entonces, a nivel de la liga se ha abierto mucho más, eso presenta partidos muy equilibrados, resultados que yo creo que todos los equipos van a pinchar, y puede sorprender que algún equipo de los que consideramos de abajo, venza a los que están arriba, pero hay que mirar a medio y largo plazo, y el trabajo con esas jóvenes es lo que hará que en 3-4 años la liga vuelva a estar a un nivel bastante digno, y subir ese peldaño. En el fondo, dar un paso atrás para dar luego 3 alante. Gente joven es la que tienes que preparar, Natalia, gente que además tiene de esparpajo, como por ejemplo Seila, que yo creo que es una de las jugadoras que tiene que asumir más responsabilidades en el equipo, también por su experiencia en División de Noruega con el Elda Prestige en los últimos años, y queríamos que nos hablases también sobre Lotte, la jugadora noruega que habéis acogido hace poco tiempo, que tiene yo creo que mucho potencial para la edad que tiene, 17 años. Sí, Lotte viene muy bien preparada, porque viene de donde viene, en Noruega hay un buen nivel de balomano, una buena base y escuela, Lotte viene muy bien preparada, y solamente le falta un poquito de experiencia de compartir más tiempo en el campo con las jugadoras. En defensa, desde luego, es una de las mejores defensoras, que ella lo ha demostrado. En el ataque solamente le falta coger un poquito de confianza, y yo la veo con un buen potencial, que es una chica alta, que tiene fuerza, y te digo, lo básico también lo tiene una base muy importante, que ya lo tiene muy entrenado, y esto es muy bueno para ella, para su crecimiento, va a ser muy rápido. Solo que nos falta un poquito de tiempo para que entre más en el juego con el resto. Has encontrado muchas diferencias en el modo de entrenamiento, porque tú has sido formada en el balonmano ruso, y yo creo que es muy diferente, ¿no? Sí, es bastante diferente, por eso te hablo de Lotte, porque Lotte ya viene ya preparada, porque nosotros empezamos desde la base, donde te enseñan la técnica, lo más importante, y luego ya la táctica, defensa y el resto. Y aquí parece ser que tienes que ir... No es así, la gente aprende un poco todo a la vez, y no se trabaja suficientemente sobre la técnica de las jugadoras, y me va a costar un poco ir... Porque la gente ya tiene vicios, y están acostumbradas a hacer lo que saben hacer, y van a lo seguro. Pues necesitamos un poco más de tiempo para que ellos vayan cogiendo las mejores posiciones y cambiarles un poco la técnica. Pero bueno, esto es... Porque no ha habido cultura aquí de balonmano ruso, ha sido desde los niños, desde los 10 años, ya te buscan por las escuelas, ya empiezas a entrenar, te enseñan todo muy desde pequeña. Entonces trabajan muchísimo. ¿Te consideras una entrenadora dura, exigente? Exigente, sí, dura, no lo sé. No lo sé, porque llevo muy poco tiempo. No quiero ser dura, yo quiero ser una persona, una entrenadora con la que las jugadoras pueden tener confianza, en la que pueden confiar, y que puedan contar conmigo, y darles todo lo que puedan, y que no tengan miedo a estar conmigo. No quiero ni asustarlas, ni presionarlas mucho, pero sí exigir, y que se puedan, eso sí. Dentro de apenas dos meses, Santi llega el europeo de Serbia, y la selección española no se ha concentrado, como el resto de selecciones europeas, en el mes de octubre. ¿Tú crees que esto puede pasar factura luego en el gran torneo en Serbia? Sin duda. Sobre todo ahora con la dispersión de jugadores que tenemos por toda Europa, el hecho de eliminar una concentración va a suponer un hándicap para Jorge Dueña, para preparar el europeo. Y sobre todo, visto que ha habido bajas en el equipo, pues retiradas, como el caso de Andrea, como el caso de Michela, en incorporar esas nuevas jugadoras que sustituyan, intenten en la dinámica del equipo nacional, se necesita tiempo, y sobre todo se necesitan horas de trabajo. ¿Cuál puede ser el resultado? Si no damos los medios adecuados, no podemos exigir que el equipo nacional consiga otra medalla. Eso está muy claro. Habrá que buscar las razones por las que no se dan esos medios, y si tenemos que ajustarnos, porque no hay tantos recursos, distribuir y planificar de otra manera, pero que el equipo nacional siga trabajando en una dinámica de continuidad para al menos mantenerse en ese primer escalafón que está y al que tanto ha costado llorar. Desde el pasado mes de mayo, tres dimisiones en la Federación Española y las tres en el bando del balonmano de mujeres. Oliver, Sagradio Santana y Pedro Moreno. A mí, sinceramente, y esto lo digo yo, me huele que algo pasa. Desde fuera no es normal. ¿A ti qué opinión te causa? Bueno, la Federación tiene su planificación estructurada. Ellos designan los técnicos, ellos designan el coordinador técnico. No han hecho públicas razones de estas dimisiones. Sí que es cierto que los seleccionadores prudentemente han hablado de, bueno, por qué, qué motivos les llevan a dimitir, pero lo que sí que está claro es que hace falta un cambio. Un cambio hay que dar el valor suficiente tanto al balonmano femenino como a la gente que trabaja en el balonmano femenino, como a las jugadoras, como a los clubes, por supuesto hablar a las asociaciones, hablar a la gente que no está asociada. Es el momento de apostar por el balonmano. Y el balonmano significa todos, todos los que estamos aquí. Entrenadores, dirigentes, federación, asociaciones, prensa, todos tenemos que hacer piñas para conseguir que esto remonte, porque si no, cada año vamos a ir un peldaño para atrás al respecto de Europa y todos los éxitos que en estos últimos cuatro años han conseguido a nivel internacional, no solo de selecciones, sino también de clubes, pues van a quedar diluidos. Y va a hacer un trabajo baldío. ¿Se habla de que el Mundial va a suponer la promoción del balonmano en España? Ojalá, ojalá, pero no olvidemos que aunque el Mundial sea de balonmano masculino, todos, masculino y femenino, estamos en el mismo barco. Por lo cual, todos tenemos que avanzar y trabajar en esta dinámica. Y habría que favorecer desde la federación un diálogo, una coordinación, un mirar, no solo a la temporada que viene, sino a medio y largo plazo, donde queremos estar. Y creo que esa es la línea de trabajo que las personas que continúen trabajando en la federación deben seguir. Santiago, la morena, Natalia Moscova, muchas gracias a todos. Gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!